y pero qué onda gente bienvenidos a un nuevo videardo de rarra rarra kion mi gente hoy no es un día cualquiera porque hoy tenemos que hacer los resultados del sorteo mi gente recién llego a mi house así que tengo que apurar no tengo que editarlo y subirlo entre un rato porque justo lo estoy haciendo hoy día martes pero me contactó el mi brother que me mandó los premios para los subs que un saludito para mi causa fanatic bip gracias por los los premios que está mandando para la gente nueva para los subs de mister crit ht que se lo merecen porque siempre están dando el aguante mi gente así que vamos con los saluditos uy pero veo como 72 comentarios voy a saludar así los que puedan por cierto gente todos los que tienen el like o sea su comentario es porque van a participar en el sorteo o sea todos hasta ahora tienen el los que participan o sea yo lo ordeno por lo más recientes acá está más reciente o sea todos los que están de acá para abajo todos están participando son los 72 comentarios buen vídeo crack un saludito para mi causa fernando jose para adrián llovera para ya sayayim en el cc j para francisco garcía un saludito para mi causa sebastián guardia para lk lk un buen saludito para josué pumara m con crit conoces a caos gamer la verdad que no conozco a nadie mucho del es del mundo del racion a los creadores no conozco mucho su vídeo pero si he visto un uno de haber de quien del a de tío martina creo si mal no me recuerdo hace unos hace una semana vi un videíto de él que estaba que estaba muy bueno el tío marquina un saludito para mi causas tobías br un buen saludito también para el causa joel garcía ávila para edison suárez para max en para keyner venegas para mi causa romeo buen vídeo bro pero si todos si no todos tienen buen set o cuenta en vez de votarlo regálamelo no estoy votando a nada gente esos premios que están viendo lo está mandando mi causa fanatic como ustedes ya saben yo voy a hacer un sorteo que si yo había programado que era los 500 subs que ustedes ya saben que son full crías atributos son 10 premios ahí así que mi gente ustedes ya saben que tienen que hacer reventar su botón de me gusta suscribirse al canal y estar bien apoyando a todas a todos los vídeos que voy subiendo todos los días o sea tres veces por semana en realidad que su un saludo para la causa luis sánchez para marco que estos para jesús para joe roger rivas para que épica para anthony ramos un buen saludito para mi causa soy janic para eduardo y no me quiero pasar mucho porque de ahí baila gente se va a ser muy largo el vídeo primero como ya sabemos copiamos el link a copiar para que vean que yo no hago trampa mi gente por la verdad por mí que gane y cualquiera así que ponemos pegar y la calle no me parece que este chico sea muy listo no era pegar el otro podemos pegar y listo cargamos comentarios y por cierto gente fanáticos de la buena música fanáticos de la gente va a sacar un álbum en dos días el 19 7 de la noche o 6 de la tarde creo pasa con álbum que tiene alrededor de 15 temas pero dos ya lo ha sacado como chain creo y el otro california si mal no me recuerdo pero tiene altos fit un gente no sé si ustedes conocerán porque usted es un medio bandido capaz ustedes escuchan otra clase de música pero la música top pondría pero me va a saltar copyright así que no puedo mi gente baila ese es un verdadero hombre gente pero les recomiendo lit que la gente ya saben el jueves va a sacar un buen álbum si son fanáticos de la buena música y acá está el deseo se tan sin parte del videito ahí está eso tiene 72 comentarios pero 63 son diferentes eso quiere decir que hay algunos que no han comentado ni esas cosas o sea que participan 63 todos los que comentan nick son los que participan hay algunos que me preguntan otras cosas sean no quieren participar del vídeo como le doy un ejemplo porque si no van a decir no bailan me como jose pumarami que me preguntó crit conoces de caos gamer él no me puso ni ni quiero participar entonces por eso le estoy diciendo mi gente hay algunos también por abajo que he estado viendo y es así mi gente así que vamos con el primer ganador esta vez lo vamos a voltear los ganadores el primero que salga acá se va a ganar el dragón el segundo es el set zodiac y el tercer ganador se gana el set himmer porque muchas veces paramos haciendo al revés así que esta vez va a ser diferente eso se le llama estrategia así que todo todo vamos con el primer ganador si yo a ver quién se lleva el dragón citado a mi el trono no me vacila pero porque yo tengo como cuatro creo que a mí no me vacila vamos con el primer ganador tic 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 ui para mi causa adam paco para dice excelente vídeo mail no es verdad he visto varios comentarios que me estaban diciendo de mail no es mi perro es un bandido de gente fuera bromas es el más bandido vamos a sortear de nuevo y sigamos el segundo ganador se va a llevar el set zodiac vamos tic 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 y ganadores as cracks recién suscrito empezando a jugar este juego uy mira que le echero eres mi loco set zodiac te llevas vamos a tomarle fotico a sagitario y sorteamos de nuevo y vamos con el ganador del set himmel buen set mi gente para que luego mentir set himmel buen set el ganador es lk lk hola miércoles buen vídeo manda un saludo en el próximo nick super poco así que mi gente este es el tercer ganador y el último el ganador del set himmel así que vamos porque ustedes saben que yo le doy los regalos en vivo o sea que nada nada de que le miento nada acá al toque no más así que vamos al racion algunos centímetros más tarde y bueno gente acá estamos en el racion en el maldito y bendito a la vez juego racion vamos 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 lo que tenemos que hacer es recibir los regalitos por cierto gente mi amigo fanatic big que acá está mi a su nick fanatic big tengo las gracias a mi causa mando estos dos set también pero o sea no podía hacer el sorteo hoy día porque si no o sea solamente se pueden enviar tres regalos por por día me entiende sé que no iba a poder hacerlos rápido pero yo ya voy a ver cómo voy a juntar estos dos premios que están acá para el sorteo con algo más para hacerlo otro sorteo de acá a unos cuatro vídeos mapos a ver que alguien me mande algo más me entienden mis locos así que vamos a aceptar los tres regalos que estaban en juego bomba 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 así que vamos por acá le pone hoy tengo que espacio acá la verdad que en este no ha dado nada bueno fuera de broma gente yo pensaba que iba a tiquet gacha algo ni miércoles en ese august box acá está el dragoncito pique pan y acá está el set himmel y acá está ya empezamos con el primer ganador que se ganó acá acá creo que está ponemos el raíz uy verdad está voy a tener que despostearlo todo esto desgraciado a sumar y ojalá que tenga uy acá tengo de dos a ver primero el set himmel quitar el dragón voy a ver porque no tengo creo esa vaina de desposteada a ver a ver qué hago con este dragón yo debo tener uno acá desposteado acá ojalá que tenga si no bailas ala pero está 99 lo tengo que basura o sea que ustedes quieren que yo le dé un 99 todavía un 99 le voy a dar has flipado eh me cagaste pecoró me cagaste así que te voy a dar 1 99 todo ya sea que para que no me vacile mucho me entiendes mi loca así que vamos con los regalitos déjenme prender el maldito celular y vamos con el primer regalito el dragoncito se lo voy a dar a mi causa que ha escrito bien se supone guión bajo pana con mayúscula guión bajo a así que espero que lo disfrutes espero que lo disfrutes 99 todavía que desgraciado te salvaste porque no tenía esa vaina para quitar el desposteo listo queda el set zodiac vamos con el segundo ganador que es ascrack vamos bomba 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 y el nick es sagitario sagitario corchete x y cerramos corchete que nick que se pone mi gente aunque yo no digo nada porque yo me he puesto matarratas también he puesto y este como se llama? maldito wick maldito wick espero que lo disfrutes también buen set suerte mi loca espero que lo disfrutes bomba y ahora se va el más importante que es el set himmel la verdad que me hubiera dicho mi loco para ti te regalo y hubiera sido bacán un saludito y el ganador es lk 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 o ik será super boku super boku eso es todo minúscula como lo has puesto acá y le ponemos acá espero que lo disfrutes así que ustedes vieron todo correcto y yo que me alegro mi gente ya está listo el sorteito pin que pan igualmente muchas gracias a mi causa fanatic b agradezcan solo mi gente porque de él es lo que está mandando y yo solamente soy acá un intermediario mi gente como ustedes ya saben así que maldito wick en poca palabra mi arche les dice que esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado el video ya subiré videito el día jueves con la información del evento de fin de semana así que los que quieran hablarme ahí ya saben por el canal de discord que les estoy dejando un enlace en la descripción espero que les haya gustado el videito mi gente cuídense mucho abríguense y chau